Siguiente ejercicio, vamos a trabajar por bloques, primer bloque vamos a hacer un trabajo físico por 30 segundos, por un trabajo con balón, por un minuto, por otro trabajo físico 30 segundos, ok, ejemplo, vamos a empezar, ok, empezamos aquí, 30 segundos, moviendo brazos, levantando rodillas, 30 segundos, 30 segundos, ok, aquí estoy trabajando, pasan los 30 segundos, tengo ya puesto mis conos, con balón, empezamos con la parte interna a hacer campanitas laterales, laterales, aquí, esto por un minuto, un minuto, un minuto de trabajo, continuo, un minuto, un minuto, pasa el minuto, dejo el balón, empiezo haciendo aquí, saltos aquí, saltos, ok, aquí, abro y cierro, ok, durante 30 segundos, ese será el primer bloque, recuerden, trabajamos, 30 segundos de físico, uno técnico y uno físico, es el primer bloque, vamos por el segundo bloque. Gracias. 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 Gracias.